Mi amor Le dije a la bodeguera, que sean bien grandes y nuevos, luego ella me preguntó Señor, le amarro los huevos Le dije a la bodeguera, que sean bien grandes y nuevos, luego ella me preguntó Señor, le amarro los huevos Sí, pero con cuidado, mija No se preocupe, señor, que yo tengo años sabiendo de huevos La doña se sorprendió, cuando yo le fui a aclarar La doña se sorprendió, cuando yo le fui a aclarar No me los apriete duro, pues me los puede quebrar No me los apriete duro, pues me los puede quebrar Y si yo llego a mi casa, con todos los huevos rotos ¿Quién aguanta a mi señora, con su tremendo alboroto? Y si yo llego a mi casa, con todos los huevos rotos ¿Quién aguanta a mi señora, con su tremendo alboroto? ¿Y a quién le va a gustar unos huevos rotos, mixto? Tú sí tienes riñones, ¿verdad? Ella no los quiere rotos, así no les interesa Ella no los quiere rotos, así no les interesa No sea que por culpa suya, me los pegue la cabeza No sea que por culpa suya, me los pegue la cabeza Así los vecinos míos, me verán con extrañeza Porque nunca me habían visto con huevos en la cabeza Así los vecinos míos, me verán con extrañeza Porque nunca me habían visto con los huevos en la cabeza Y cuando ella vea los huevos, que para atrás no me mande Y cuando ella vea los huevos, que para atrás no me mande Porque ella a mi me había dicho, que quería unos huevos grandes Porque ella a mi me había dicho, que quería unos huevos grandes Pero los huevos chiquitos, cumplen la misma función Aunque los que hacen las tortas, no les presten atención Pero los huevos chiquitos, cumplen la misma función Aunque las que hacen las tortas, no les presten atención Y que voy a hacer yo con unos huevos chiquitos, mi amor Eso no llena, eso no llena en ninguna parte Cuando ustedes busquen huevos, no se fijen del tamaño Cuando ustedes busquen huevos, no se fijen del tamaño Hay muchas que habrán tenido, su tronco de desengaño Hay muchas que habrán tenido, su tronco de desengaño A veces los ven hermosos, y a varias han confundido Porque al usarlo en la casa, se encuentran que están podridos A veces los ven hermosos, y a varias han confundido Porque al usarlo en la casa, se encuentran que están podridos Mijo, para saber si un huevo está bueno, tú tienes que meterle una cosa con agua Si flotan, no sirven Si fuera en los carnavales, así los podrían usar Si fuera en los carnavales, así los podrían usar Porque allí si le echan huevo, al que puedan agarrar Porque allí si le echan huevo, al que puedan agarrar Yo tengo una hermana vieja, que andaba en su carro nuevo Y en fiesta de carnavales, le echaron bastante huevo Yo tengo una hermana vieja, que andaba en su carro nuevo Le agarraron los malandros, y si que le echaron huevo Ahora no quieren, ni salir Y con esa huevera que me va a salir